Buenas tardes, profesora Isabela. Soy Emilio, mi carrera carrera de 3-0-E. Hoy voy a hacer el mate de la hoja de menta. La hoja de menta contiene un tedio mentol que alivia los dolores musculares, dolor de la vea y resfíos. Si tomas este mate en la noche, alivia el sueño y no tienes el molestoso insomnio. Preparación. Para preparación necesitamos la hoja de menta y una taza. Primero lo lavamos. Y luego le sacamos 5 o 6 hojas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego ponemos agua hirviendo. Luego lo tapamos y dejamos 5 minutos. Después de pasar los 5 minutos, podemos endulzar con miel. Una cucharadita. Lo ponemos. Lo ponemos. Una cucharadita. Gotitas. Alimento. Alimento. Si lo ponemos. Lo ponemos. No, leon. No, león. Tónder ha ido. Hún veint. L overturn. Bienvenida. Hvar león. Hvar león. Hvar león.